La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizar Doral Voice. Con la fuerza del Doral, con alcance, por supuesto, en todo el estado de la Florida, en los Estados Unidos y globalmente, gracias al alcance web. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que también a veces se pierden el programa. Bueno, pueden buscarlo en YouTube y también en todas las redes sociales. Hoy vamos a tocar diversos temas que tienen que ver con ciertos antecedentes del programa. Preguntas que nos hacen nuestras, nuestra teleaudiencia. Vamos también a hablar de un reconocimiento que nos va a hacer el grupo editorial Asumir. Vamos a hablar brevemente de eso. Y vamos a tocar también el tema del marketing digital. Señor director, vamos a nuestra sección Sala Situacional. Sala Situacional. Sala Situacional. Aquí en Sala Situacional siempre recogemos todas las opiniones y comunicaciones que realiza la audiencia. También aclaramos muchos puntos que tienen que ver con los objetivos de Gerencia para Todos. Como ustedes saben, sobre todo las personas que nos siguen desde el año 2006. Gerencia para Todos comenzó el 20 de julio del año 2006. Con emisiones internacionales desde Venezuela. Y siempre trabajando con grupos de expertos. Tenemos un panel de expertos que nos ayudan a hacer este programa para suministrarles a ustedes información profesional, gerencial, en finanzas, en leyes, en mercadeo. En todas las áreas de la gerencia. Y contamos para ello con un grupo de expertos. Basados en esa red, multi aliados. Entre ellas, AXN, Think Tank, universidades internacionales. El programa ha estado en diversas universidades, invitado. Y también hemos invitado a esas universidades aquí. Como ustedes han visto, sobre todo en nuestros últimos programas. Pero en su momento, también visitamos y fuimos invitados a universidades como la Universidad de Harvard. HEC Paris. London School of Economics. Entre otros centros de estudios. Y por supuesto, la idea desde el año 2006, a través de más de 20 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas. Porque eso es muy importante aclararlo. Este es un programa educativo. No damos consejos profesionales. Es un programa educativo. Que tiene la finalidad de generar un cambio productivo en la vida personal de todos ustedes. Que puedan aplicar los conceptos que aquí compartimos con ustedes a través y con la participación de ese panel de expertos que siempre nos acompaña aquí, como han visto. Entonces, a propósito de eso, de esa actividad, el grupo iberoamericano Asumir Grupo Editorial, nos ha llamado para hacernos un reconocimiento a la labor que hemos realizado. Ese grupo editorial está dirigido por Miriam Hernández. Y por cierto, ellos han enviado un perfil, digamos, sobre el programa y sobre mi persona. El video que vamos a ver a continuación, por favor, señor director. Gracias. Es el conductor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. Queremos entonces agradecer al grupo editorial iberoamericano Asumir, a su presidenta Miriam Hernández, por este reconocimiento para el programa, también para mi persona. Muchísimas gracias a la licenciada Miriam Hernández y, bueno, estamos en comunicación con ella, porque también queremos invitarla al programa, por supuesto, para recibir ese reconocimiento y también muchísimas gracias por la reseña que han hecho, tanto de mi persona como del programa. Muchísimas gracias. Vamos a los espacios comerciales y ya regresamos. Nuestros cursos son flexibles y accesibles desde cualquier lugar. Aprende a tu propio ritmo con MOST University. En TVB tenemos de todo para ti. Entretenimiento femenino con la buena onda y mundo de mujeres. El mejor humor con el show de George Harris. Perfiles humanos e inspiradores con Sgoy y Luis Olavarrieta. Y opinión e información con Carlos Acosten por la mañana en América. Con Gladys Rodríguez y César Miguel Rondón en conexión. Búsquenos en Comcast, Shadow Spectrum, Vivo Play, Luz Trim, Grisline o Verizon. Somos TVB. Más presente. Cuando ocurra algún daño a tu propiedad por huracanes, mold, leaks o fuego y te nieguen un reclamo o no te den una justa compensación, incluso si no quieres agotarte iniciando un reclamo con tu seguro, llama a Dinatale Law Firm, que cuenta con profesionales de gran capacidad y años de trayectoria. Dinatale Law Firm puede darte la seguridad de que recibirás la justa compensación que mereces. No dudes en acudir a Dinatale Law Firm. Con Ariana, vas seguro. Te saluda Álvaro Castillo, dueño y fundador de La Familia Multiservices. En La Familia Multiservices, con más de 30 locales, uno cerca de ti, estamos dispuestos a ayudarte para garantizarte el mejor reembolso o la menor devolución. Consulta gratis, referido de 50 dólares, regalando motocicleta, viaje al Caribe. Nuestro gran premio de este año, un camión Mercedes-Benz del año 2024. No te lo puedes perder. Por favor, llama al número que está en pantalla o nos puedes contactar por la red. A la misma vez, si no has recibido los impuestos de años anteriores, podemos ayudarte a que te lleguen a tu cuenta de banco. Con La Familia Multiservices, todo esto. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy vamos a conversar, vamos a ver algo muy interesante, ¿no? Porque hoy estamos haciendo una especie de reseña histórica sobre Gerencia para Todos. Y es importante destacar que hemos entrevistado muchísimas personalidades del mundo académico, especialmente el tema económico. Y queremos, también mucha gente nos ha pedido, información sobre el archivo que tenemos en Gerencia para Todos. De ciertas entrevistas históricas que hemos realizado, específicamente hoy, en esta sección global total, que toca temas internacionales de la economía y de la evolución de los mercados, vamos a ver una entrevista que Gerencia para Todos realizó al doctor Javier Milei. meses antes de que fuese elegido para ser candidato presidencial, pocos meses antes de ello. Con lo cual tiene un registro histórico interesante de lo que en ese momento pensaba, y piensa, por cierto, todavía, Javier Milei. Entonces, vamos a ver eso dentro de nuestra sección global total. Adelante, señor director. Creo que ya tenemos en conexión remota. Vamos a tener pronto en conexión remota a el economista Javier Milei. Y mientras tanto, vamos a colocar lo que podríamos resumir como la doctrina Milei, mientras hacemos la conexión, vamos a colocar lo que podríamos hacer la doctrina Milei, conocer de qué se trata. Vamos a ver este resumen. Adelante, señor director. Seguimos en Gerencia para Todos, aquí en Global Total, la sección Global Total. Fíjense, vamos a ver entonces cómo le dice el paper. Dentro de esta sección Global Total, vamos a ver a continuación las impresiones económicas motivo de este programa. Tocamos temas de economía. Los pensamientos económicos de Javier Milei, realizados por este programa. Adelante, señor director. Creo que ya tenemos en conexión remota, vamos a tener pronto en conexión remota a el economista Javier Milei. Y mientras tanto, vamos a colocar lo que podríamos resumir como la doctrina Milei, mientras hacemos la conexión con el doctor Javier Milei. Vamos a colocar lo que podría ser la doctrina Milei y conocer de qué se trata. Vamos a ver este resumen. Adelante, señor director. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Así es, esta es la doctrina, parte de la doctrina del doctor Javier Milei, economista argentino de muchísimo éxito y una trayectoria defendiendo los valores de la libertad, carajo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos muy complacidos, mucha gente nos ha pedido esta conversación con usted, doctor Javier Milei, y quisiera comenzar porque nos explicara cuál es su escuela económica, la escuela en la que se basa su doctrina. Bueno, yo, digamos, como economista recibí una formación convencional, básicamente lo que es la tradición de la escuela neoclásica, y en ese contexto, digamos, adherí siempre, digamos, a las líneas más liberales, a las líneas más ortodoxas, lo que se podría encuadrar como un liberais clásico. Sin embargo, después, con el paso del tiempo, lo que descubrí es que la, digamos, la teoría neoclásica convencional no podía dar explicaciones a fenómenos muy importantes, que es el crecimiento económico, porque básicamente lo que uno se encuentra es que el crecimiento económico tiene la característica en los últimos 200 años de la existencia de rendimientos crecientes. O sea, el planeta Tierra multiplicó casi por ocho veces el tamaño de su población, y el PBI per cápita lo hizo en más de 15 veces. Entonces, en ese contexto, digamos, que uno puede apreciar la existencia de rendimientos crecientes, la contraparte es la existencia de estructuras de mercado concentrado, y eso implica en la teoría neoclásica la existencia de equilibrios que no serían óptimos en términos de pareto. A partir de ahí, digamos, la pregunta es si cuando este proceso virtuoso arranca y la cantidad de pobres extremos en el planeta Tierra era el 95%, y hasta antes de la pandemia ese número había caído así, ¿cómo puede ser que la teoría económica trate como algo negativo eso cuando ha sacado a tanta gente de la pobreza? O sea, eso planteaba un problema profundo, digamos, o sea, yo llevaba más de 25 años siendo profesor de microeconomía o teoría de los precios, según, digamos, la universidad, digamos, se puede llamar de distinta manera la materia, pero sería esta materia. Digamos, sí que es lo que básicamente es las herramientas con las cuales después uno trabaja en crecimiento económico con todos los microfundamentos, y a partir de ahí eso a mí me genera una crisis, y en ese contexto me encuentro con la lectura de un artículo que se llama Monopolio y competencia de Murray Rothbard, que después formó parte de un libro que se llama El hombre, la economía y el Estado, que es un libro en el cual Rothbard trata de hacer una apuesta al día del libro más importante en la historia de la escuela austríaca, que es La acción humana de Ludwig von Mises. Y de hecho, digamos, cuando Rothbard escribe El hombre, la economía y el Estado, digamos, en los primeros dos tomos, básicamente Rothbard estaba en lo que era la línea austríaca-minarquista, y en el tercer tomo, que se llama Poder y Mercado, es cuando desarrolla el anarcocapitalismo. Por lo tanto, digamos, si yo tuviera que definirme, diría que en el plano normativo, es decir, en lo filosófico, mi pensamiento es el pensamiento de un anarcocapitalista, y dadas las restricciones que tiene la vida real, al menos en el presente, las cuales podrían modificarse de cara al futuro con el progreso tecnológico, soy minarquista. Es decir, que considero que las únicas funciones de las cuales se debería hacer cargo el Estado transitoriamente, hasta que la tecnología permita que sea de modo distinto, digamos, el Estado debería ocuparse de las cuestiones de seguridad y justicia. Por lo tanto, me siento absolutamente identificado con la escuela austríaca, y básicamente, por mi formación neoclásica anterior, digamos, además tengo una muy fuerte formación matemática, digo, he sido profesor también de crecimiento económico, he sido profesor de economía matemática, entonces, además, o sea, trabajo con una carga formal muy fuerte, que no es convencional en el grupo de economistas austríacos, salvo, digamos, las nuevas generaciones que empezaron a darle un rol más importante a la cuestión de la matemática, pero siempre entendiendo la matemática para entender o plantear hechos estilizados para entender los eventos, y no, digamos, para hacer un abuso de la matemática, que es el tema de hacer, digamos, proyecciones, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, es interesantísimo conocer la escuela económica o el conjunto de escuelas económicas que están en este momento aplicándose en Argentina, y que el ahora presidente Javier Miley predecía, de alguna manera, los pasos o las políticas necesarias para hacer las reformas o los cambios que Argentina requiere. Bueno, requería en aquel momento en su diagnóstico y que en este momento están en plena aplicación con índices y factores económicos que en este momento se están desarrollando. En muchos casos, de una manera bastante progresiva y efectivamente funcionando. A continuación, vamos a ver otro segmento de esta interesante entrevista que Gerencia para Todos realizó a Javier Miley en otros aspectos de los temas económicos. Señor director, por favor. El doctor Miley ha logrado ser muy popular y popularizar la economía y dejar muy claros sus conceptos, por ejemplo, en cuanto a la existencia, utilidad o no de los bancos centrales, las posiciones frente a los keynesianos. Y las personas, sobre todo en Latinoamérica, han comenzado a manejar estos términos, gracias al doctor Javier Miley, al punto que usted está en todos los programas de opinión e inclusive de farándula y de humor en Argentina. ¿Por qué? Bueno, básicamente, lo que uno tiene que comprender es que, a ver, hay un lugar para la academia, en ese contexto, yo tengo 52 artículos académicos, tengo 14 libros, o sea, mi reciente libro se llama Pandenomics, y hay, digamos, un lugar que es tratar de divulgar los conceptos. Eso hace que uno tenga que trabajar fuertemente en la elaboración de la intuición de los conceptos para que las personas puedan asimilarlos. A mí, digamos, en esto hay tres elementos que me han ayudado mucho. En primer lugar, haber tenido la dicha de haber trabajado con William James Bommol, digamos, quien fue candidato a premio Nobel de Economía, para trabajar, digamos, sobre el mercado de teléfonos, y una de las características que tenía William Bommol era el tema de convertir los temas difíciles en temas muy sencillos. O sea, eso es una gran virtud. Por otra parte, en la maestría que hice en el Instituto, en la Universidad Torcuato de Itela, ahí también tuve la dicha de tener como profesores en las materias formales de matemática a matemáticos directamente. Y eso es muy importante porque los matemáticos, como están acostumbrados a trabajar con conceptos abstractos y que requieren una cierta complejidad y un cierto trabajo para asimilarlos, yo tuve la suerte de tener profesores que trabajaban mucho sobre la intuición. Y como después, además, yo fui profesor de economía matemática por concursos muchos años, he trabajado mucho en la intuición de llevar las ideas más complejas a formatos muy, muy simples. Eso, por un lado, me permitió tomar estructuras muy complejas y llevarlo a estructuras simples, es decir, y además presentarlo en un formato intuitivo. O sea, eso es como yo convierto un concepto muy complicado en, básicamente, una fábula, por decirlo de alguna manera. Sí, y vamos a ver precisamente un ejemplo de ello, doctor Miller, y vamos a colocar el siguiente video donde con humor usted también transmite estos conceptos económicos complejos de una manera que penetra a muchos mercados muy populares. Vamos a ver el video referido al humor. ¡Gracias! La crisis del 29, la gran depresión en Estados Unidos, esa gran potencia mundial, Estados Unidos y un acta de estadios de América, se lo digo también en inglés, salió adelante gracias a una gran inyección del gasto público propuesta por el gran maestro John Maynard Keynes. Esa fue la forma en que se reactivó la economía de Estados Unidos, gracias a una gran inyección del gasto público y a una gran intervención del sector público. Y yo creo que es la solución que tenemos que tener acá en Argentina para salir adelante. Un punto muy interesante porque se suele decir que se salió de la gran depresión con una obra de Keynes publicada en 1936, cuando la gran depresión se dio entre 1929 y 1933. Es decir, según lo que parece, se salió de la crisis con un libro que no se había escrito, lo cual es un disparate. O sea, imaginate si no se hubiera publicado, entonces nunca hubiera pasado. Por otra parte, otro error también que se suele cometer es el hecho de decir, no, bueno, pero Keynes ya era una persona influyente. Lo que hay que decirles a las bestias que dicen eso, que Keynes, sí, cambiaba de opinión a cada rato. Pero él era un pelo sudo. Y que el marco analítico que él usaba en la década del 30 es distinto al que desarrolla en la teoría general, con lo cual también eso es falso. Y como si todo esto fuera poco, recientemente, dos eminencias keynesianas, como es el caso de Cristina Romer o como es el caso de Esquidelki, ellos mismos prueban que de la gran depresión no se salió con política fiscal, sino que se salió con política monetaria. Con lo cual, como keynesiano, la tenés adentro. ¡No! ¡Presiones, cánaro! Así es, doctor Milley. Usted ha tenido la posibilidad de popularizar la economía y defender los valores de la libertad económica, que por cierto, en este programa también defendemos, que hacen que la gente sea más rica y disfrute más de la vida. ¿Qué podría decirnos al respecto para ampliar este concepto? Bueno, ahí, digamos, en el video que ustedes estaban pasando, yo hacía un raconto de la superioridad en términos cuantitativos. Es decir, aquellos países donde hay mayor libertad económica, la economía funciona mejor. Y básicamente, que es, esto es uno de los temas con los cuales estoy trabajando, uno lo que ve que en los temas de crecimiento hay un rol muy importante de las instituciones. Entonces, el punto central es qué es lo que determina las instituciones. Y uno lo que descubre es que las instituciones, en el fondo, son un reflejo de los valores morales de la sociedad. Entonces, cuando una sociedad abraza los valores del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, la violencia, básicamente es un conjunto de valores que derivan en malas instituciones y que a la postre terminan perjudicando el crecimiento. Hay un libro reciente de probablemente quien es el liberal más importante de habla hispana de todos los tiempos, un argentino cuyo nombre es Alberto Venegas Lynch, hijo, y que recientemente publicó un libro justo a Gustavo Perechni que se llama El retorno de la barbarie, El regreso de la barbarie, donde está inspirado básicamente en lo que era el libro de Domingo Faustino Sarmiento que se llamaba Facundo, Civilización y Barbarie, donde en ese libro Sarmiento planteaba como la barbarie la ignorancia, es decir, la falta de educación, y que la educación era un motor de crecimiento, algo que después, digamos, los economistas hemos podido probar empíricamente, pero al margen de eso, lo que señala Alberto Venegas Lynch, hijo, y Gustavo Perechni, básicamente es que hoy la barbarie es la justicia social, porque la justicia social encarna un conjunto de valores que destruye el sistema económico. Lo primero que habría que explicar es que el proceso de producción no es independiente de la distribución del ingreso, son factores que están fuertemente relacionados, y que cuando uno, digamos, trabaja y en la redistribución, es decir, en modificar el resultado que los agentes voluntariamente derivaron, eso, digamos, termina generando daños porque afecta los incentivos, es decir, si yo no me puedo apropiar del fruto de mi trabajo, entonces, digamos, mis incentivos para trabajar de acá, esa es una de las cuestiones. Y también el tema, también el tema impositivo, ¿correcto? Sí, claro, digo, bueno, por ejemplo, los impuestos progresivos, en realidad son una aberración, porque usted solamente puede ser exitoso en el capitalismo, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Ahora, entonces, en realidad, aquel que gana mucho dinero, lejos de ser un malvado, como lo muestran los socialistas, es un héroe, es un benefactor social. Entonces, si usted, digamos, castiga al exitoso, en realidad está castigando al que enriquece a la población, a la comunidad, por ende, eso deriva en un estancamiento, digamos, termina penalizando ese proceso virtuoso. Entonces, lo que uno tiene que comprender es que, además, cuando una, digamos, un empresario gana dinero, es porque está resolviendo las necesidades más urgentes de la sociedad. Doctor Milley, nos resta un minuto. Quisiera que en un minuto diera un mensaje a toda Latinoamérica en cuanto a sus economías. A ver, Toqueville decía que el costo de la libertad era su eterna vigilancia. Está clarísimo. Quisiera finalizar con el grito de libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Seguimos en Gerencia para Todos. Efectivamente, efectivamente, bueno, Gerencia para Todos, conjuntamente con el panel de expertos, el panel de expertos que nos acompaña siempre, hicieron posible esta entrevista aquí en este programa con el entonces precandidato presidencial Javier Milley. Y, por supuesto, este programa también defiende los valores de la libertad económica. Y la idea es que en un clima de libertad económica se crea, por supuesto, un territorio, un ambiente y unas características que hacen posible la competitividad y, en consecuencia, la productividad. Y en un ambiente así se puede ayudar a más personas a progresar, a generar riqueza. Y esa es la misión principal de Gerencia para Todos desde su fundación el 20 de julio del 2006. Así que muchísimas gracias por acompañarnos desde entonces y queremos agradecer, por supuesto, el reconocimiento que nos ha hecho el Grupo Iberoamericano Editorial Asumir. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. Gracias. 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 En el Doral Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa, los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa, experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo arroba unlimited impressions. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo arroba Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Boys Community Radio. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Miren, el grupo de expertos de Gerencia para Todos, el panel de expertos de Gerencia para Todos que hace posible que podamos suministrar información útil para todos ustedes. Vamos a conversar hoy sobre mercadeo digital, digital marketing, con la licenciada María Alexandra García, experta en estos temas. Bienvenida, María Alexandra, la Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Chévere. Gracias, Rafael, por tenerme otra vez. Sí, nosotros, bueno, hemos conversado con María Alexandra estos temas que son importantísimos en este momento. Bueno, hace un momento estábamos conversando sobre temas de economía, sobre el tema de David Milley, que es un caso interesantísimo, que toca los aspectos políticos, por supuesto, y las campañas políticas. Y aquí en este momento en Estados Unidos estamos en plena campaña política. Y entonces, el tema de la comunicación es muy importante. ¿Cómo llegar a esos públicos? Bien sea que vamos a mercadear un producto o un candidato presidencial que al final se transforma también en un producto y cómo llegarle de la manera más eficaz, más eficaz, más efectiva, más económica. Y el tema del digital marketing es crítico. Sí. Entonces, hoy vamos a conversar sobre cómo utilizar las diferentes redes sociales. Entonces, para... Que son amplias. Exactamente. Entonces, quizás uno tenga la percepción, bueno, que si lo hago por X o lo hago por Instagram o lo hago por Facebook o lo hago por TikTok, es lo mismo. Entonces, quisiera comenzar por ahí en cuanto a, digamos, esa gran variedad de redes sociales y quizás vamos a hacer un siguiente programa porque no nos va a alcanzar para hablar de todas las redes sociales que hay. Aquí para rato. Ahí está. Diversas redes sociales para cada cosa. Quisiera que me dieras tu primera impresión en cuanto a esta percepción que mucha gente tiene que todas las redes sociales son lo mismo. Quisiera que por favor nos aclararas ese punto. En lo más mínimo. Tienes que saber primero quién es tu consumidor para poder conseguir tu consumidor y saber en qué red es donde están. Vamos a empezar por en general. No significa que es una regla que no tiene manera de cambiar o de manipular o de que es así y ya. Pero cuando estamos hablando en las redes sociales, por ejemplo, Facebook hoy en día es para la gente que tiene más de 50 años. Es muy raro que tú consigas un consumidor de 15 años. ¿De qué existe? Puede existir. Pero vas a gastar tu tiempo si tu mercado todo tiene 15 años. Claro. 15, 18, 100. De 13 años para 15 años. No lo vas a conseguir en Facebook. Vas a perder tu dinero y tu tiempo porque si conseguiste dos es mucho. Instagram, por ejemplo, es donde se está yendo la gente, los millennials. Entonces, tú quieres conseguir nuevamente tu consumidor de 15 años. Instagram puede ser que consiga unas cuantas. Lo más probable es que los consigas en TikTok. Pero al mismo tiempo, eso no significa que no vas a conseguir el mercado de personas de 40, 50, 60 años en TikTok porque es un área que está creciendo muy rápido. Entonces los chamos de 15 años se están molestando porque los viejos están en TikTok. Pero tienes que saber quién es tu consumidor y dónde está. Muy bien. Claro. Lo que yo veo es que hay temas como, por ejemplo, o cambios que ocurren en las mismas redes sociales. Tú estás hablando de Facebook. Facebook ha cambiado muchísimo también y ha mimetizado también lo que otras redes sociales hacen. O sea, que he visto también que el display o las historias. Bueno, en este momento, todo el mundo está tratando de copiar a TikTok. Ok. porque nadie quiere sino TikTok. Entonces, por eso es que los reels en Instagram, ahora cuando tú posteas una foto, no va a tener el mismo alcance que un reel porque Instagram está empujando los reels y no las fotos. Exacto. Porque a pesar de que Instagram se suponía que era para compartir fotos. Pero la competencia es tan grande con TikTok que están empujando reels. Por eso es que en Facebook están empujando stories. Y por eso es que en, me cuesta trabajo llamarlo a Twitter, perdón, X. En X están empujando también lo que es video. Y están ahora sacando lo que llaman televisión por X. Exacto. Porque el video es lo que cuenta ahorita gracias a TikTok o por culpa de TikTok. Depende como lo quieras ver. Claro. ¿Qué pasó en X? Es lo que vimos ahí con el caso de Tucker Carlson, ¿no? Que fue un altísimo impacto y lo hizo por X. Exacto. Porque en cada red social están compitiendo por la atención. Exacto. Nosotros pagamos todos esos servicios con nuestra atención. Nosotros no soltamos el dinero pero soltamos nuestra atención. Entonces nosotros somos los consumidores de ellos que les pagamos con la atención. Cuando algo es gratis es que el producto es uno. Exactamente. Eso es lo que uno se le olvida cuando uno está pegado ahí y el teléfono. Tú eres el producto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también que yo veo? Si yo tengo que, por supuesto, este programa, por cierto, es producto de lo que la gente nos pide. Aquí hacemos caso a la gente y nos pidieron este tema. Entonces hay algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede medir el éxito de una campaña de marketing en redes sociales en cada plataforma? Ok. Ahora, eso tiene mucho que ver con qué es lo que quieres lograr. Vamos a empezar por ahí. Entonces depende de lo que tú quieres lograr, tú tienes tus KPIs diferentes donde tú vas a medir lo que tú estás sacando de cada una. Ahora, casi todas las plataformas se han copiado una de la otra y tienen la misma plataforma por detrás. Sí. Tú puedes ver exactamente qué es lo que, cómo está produciendo, o qué está produciendo el contenido que tú estás aportando. Una de las cosas que a mí me gusta medir siempre, en cualquiera de ellas, es cuánto tiempo la gente está pasando viendo tu contenido. Si tu contenido es de un minuto largo y la gente nada más ve los primeros cinco segundos, tú tienes un problema con ese contenido. Ya tú sabes que con eso lo tienes que cambiar. O lo tienes que minimizar o el tema está mal o el script está mal. Eso es una métrica que para mí es importantísima. También, por ejemplo, cuando la gente, cuánto tiempo, no solamente cuánto tiempo la gente ve el mensaje, sino si llegan al final y si hay una acción. O sea, si toman una acción en algún momento hacia el final o por lo menos después de la mitad, ya eso, tú sabes que eso te está funcionando. Si ellos se te van antes de llegar a la mitad y no toman ninguna acción, ya tú sabes que ese contenido no sirve. Entonces tienes que... Claro, hay también algunas cosas que, trampas en las que uno cae como consumidor, todo eso que es clickbait. Uf, claro. Es terrible, ¿no? ¿Por qué crees que clickbait sirve? ¿Por eso que sirve? Claro, y el otro tema es el de la duración que estás mencionando, ¿no? Que a veces hay mucha discusión sobre eso. Entonces, que el poder atencional ha disminuido, que la gente no aguanta más de cinco minutos, que cinco minutos es una eternidad. quince segundos. Esa es la verdad en este momento. Exacto. estamos compitiendo por esa tensión y a veces uno dice, bueno, veinte minutos, es una eternidad en redes sociales. Dame tu visión acerca del tiempo y las redes sociales, porque el tiempo es relativo, como dijo Albert Einstein, ¿no? Y depende de en qué plataforma estás y qué tipo de contenido estás compartiendo. Por ejemplo, si tú estás haciendo, enseñando a la gente cómo cocinar, tú en Instagram vas a poner un reel de la receta entera que te dure máximo. Es que no llegas a 60 segundos, tiene que ser menos de 60 segundos. O sea, la receta tiene que ser recortada a lo máximo a menos de 60 segundos. De ahí, tú sí puedes decir la receta completa está en YouTube y en YouTube tú puedes poner un video de 10 minutos y la gente la ve completa porque quiere ver ese detalle. Pero es porque el contenido es diferente para plataformas diferentes. Ahora, si tu receta es aburridísima y tú no dices nada y no tomas en cuenta las tomas de lo que estás haciendo, los 10 minutos tampoco valen para nada. Claro. Entonces, depende también de todo eso. ¿Y si hago la receta bailando en TikTok? Ya, todo el mundo lo ha hecho, entonces probablemente nada se pare. Ahora, si tú haces la receta y al principio la estás probando y no te gustó y la botas para la basura, ah, espérate un segundo y me ve qué fue lo que pasó aquí y me quedo a ver qué fue lo que pasó. Claro, cuando yo te mencioné lo del baile, tú dices, bueno, ya todo el mundo lo hizo. ¿Qué viene? Porque los retos, me acuerdo de todos esos challenges. existen todavía. Ok, algunos peligrosísimos. Entonces, ¿qué falta? La creatividad y la honestidad. Porque tú me dices eso y yo digo, bueno, pero ¿qué más va a hacer la gente? Primero, ¿qué van a hacer todos esos tiktokeros para ganar atención, ¿verdad? Y hasta ¿qué punto la gente les va a exigir qué cosas? ¿no? Porque han hecho casi todo. No, no, y es un trabajo bárbaro. Ser un youtuber o tiktotero o lo que sea en redes sociales es un trabajo bárbaro. Quisiera que me hablaras de eso, o sea, cómo construir un equipo creativo para hacer una campaña en redes sociales. ¿Cuál consideras tú que debe ser el equipo creativo necesario para ello? Porque una persona no puede hacer todo. Es lo que hablábamos sobre este programa. Este programa lo hacemos con un panel de expertos. Ahora, para hacer una campaña digamos, eficaz, ¿cuál consideras tú que debe ser el equipo ideal? Bueno, mira, si estamos hablando por ejemplo de un producto, tú quieres poner producto, estamos hablando de pagado o no pagado. Si estamos hablando de no pagado tienes que servir en creativo. Con pagado también, pero tienes más facilidad en ponérselo enfrente a la gente. Que te interesa, sí, el grupo objetivo. Exacto. Y en cualquiera de las plataformas hoy en día todos tienen casi el mismo back end donde, por ejemplo, para pagado, tú tienes que probar lo más, lo que mejor funciona es por ejemplo en Facebook, en Instagram, en Meta. Tú quieres probar un anuncio de alguna manera, sea video, sea foto, lo que sea. Tú tienes que hacer por lo menos 12 creativos diferentes con copy diferente, probarlos, testear y testear y testear y vas eliminando los que no sirven y con los que sirven es lo que tú vas a mantener. Ahora, si no es pagado, entonces estamos hablando de que tú tienes que tener una, tienes que tener alguien, por ejemplo, que te escribe copy, que agarra a la gente en los primeros dos segundos para que la gente vea el resto del reel o el tiktok o lo que sea. Alguien que sepa de filmación y editar. Sí. Hoy en día eso es una de las carreras más buscadas. Es alguien que te sepa editar y filmar. Claro. Porque todo el mundo necesita eso porque tú puedes filmar con tu teléfono pero llega un momento que ya tú no puedes filmar más con tu teléfono y tú solo con un... Sí, es que eso es lo que estoy viendo, ¿no? Que originalmente, digamos, la cosa era más silvestre y ahora más profesional. Entonces, bueno, las redes sociales son gratis. Yo digo, bueno, ojo con eso. No creo. Depende lo que significa gratis. No creo. Y aquí tenemos un lema, gratis cuesta lo que cueste y parece que ese gratis cuesta bastante. Bastante. Entonces, es un tema de tener los equipos y elegir los equipos efectivamente, ¿no? Entonces, depende, tienes que tener una persona creativa que te sepa hacer diseño gráfico, una persona que te sepa filmar y editar. Pueden ser, en ciertos casos, dos personas diferentes o puede ser una sola persona. Claro. Una persona que te haga copy puede ser el creativo. O sea, esos se pueden... Solapar. Solapar, pero o puedes crecer el equipo completo para cada uno con un trabajo. Yo he visto también que hay personas que tienen en sí mismas todo eso, pero además son el talento. Entonces, yo lo que digo es que llega un momento en que necesitas velocidad porque esto es algo muy rápido. Entonces, yo sí creo que hay que tener un equipo. Sí. O sea, al principio, yo sé que hay muchísimos que empiezan por su cuenta y son gente que postea una, dos, tres veces a la semana. Ya cuando tienes cierto nivel, tienes que postear mucho más a menudo para continuar el crecimiento porque si no, las redes no te ponen en frente de la gente. Porque hay una reacción. Es decir, hay gente que imita a otra, se coloca en una tendencia, lo he observado, imitando simplemente. Hay algo que funcionó, lo imitan y se van por ahí con una fórmula. Y hay otros que son efectivamente creativos, lo cual es difícil. Otra pregunta que nos llega, ¿cuál es el papel de los anuncios pagados en las estrategias de marketing en redes sociales y cómo difiere en cada plataforma? Específicamente de lo pagado. En lo pagado, mira, a mí me parece que lo más importante de lo pagado no es simplemente que tú lances publicidad pagada en Meta o TikTok o lo que sea. Lo más importante de lo que es publicidad pagada en cualquier red social es lo que es el retargeting. Cuando tú tienes el pixel de Meta en tu página web y alguien visita tu página web al ellos irse de tu página web donde sea que se metan donde tú tengas publicidad pagada. Por ejemplo, lo haces en Meta entonces si se meten en Facebook o en Instagram les va a salir en la publicidad tuya. Eso es top of mind. Entonces tú te estás manteniendo enfrente de la gente aunque ellos no te hayan buscado en Instagram. Tú saliste en Instagram en el feed de ellos porque estuvieron en tu página. Entonces la mayoría de gente no sabe que eso funciona así entonces dicen ay, ¿cómo me acaba de salir si yo acabo de estar en la página? Y te va a salir por lo que tú vayas a poner sean dos semanas, tres semanas, X. Entonces tú estás constantemente, tu marca está enfrente de la gente cuando hoy en día antes se necesitaban cuatro touch points, cuatro puntos de atención para que tú te acordaras de una marca y fueras a tomar la acción con la marca. Hoy en día por la cantidad de información que tenemos necesitamos entre 40 y 60 touch points. Entonces nosotros necesitamos ver una marca entre 40 y 60 veces antes de tomar una acción con esa marca. Claro, estoy viendo que esto tiene un carácter ya digamos de ingeniería, de manejar todos esos controles, ¿verdad? Sí. Esos control panels de cada red social. Sí. Entonces quisiera que me hablaras también de eso, es decir, ese conocimiento para utilizar correctamente hacer esa compra, ¿qué requiere una persona para operarlo correctamente? es decir, tiene que, por ejemplo, tiene que tener una investigación, tiene que hacer un research de qué está pasando para poder hacer la compra. Voy a repetir, tienes que saber dónde está tu consumidor. Claro. Número uno. Yo eso lo repito, lo repito, lo repito. Y después tienes que saber cómo funciona cada plataforma. Ahora, si eres muy nuevo, tienes que tener cuidado, puedes empezar en cualquiera con un presupuesto de 5 dólares. No tienes que empezar con mucho dinero. Y puedes jugar así, entonces, a medida que vas aprendiendo pierdes menos. Ahora, por supuesto, hay YouTube University. Ahí puedes conseguir todos los canales que te enseñan cómo manejar cualquiera de estas herramientas. Ahora, todas estas herramientas, debido a que están cambiando constantemente lo que funcionó ayer para tu publicidad pagada, no significa que va a funcionar hoy. Entonces, tú tienes que estar empapado todo el tiempo en cuáles son los cambios que hicieron en Facebook, cuáles son los cambios que hicieron en Instagram, que hicieron en TikTok, para tú ajustar y por eso siempre se está probando. Tienes que tener 12, 15 creativos y estar probando constantemente. Ahora, aquí tenemos una sección que se llama sala situacional. Yo me estoy imaginando una sala situacional para hacer campañas con marketing digital. Porque tengo que monitorear absolutamente todo lo que está pasando, todo lo que está en tendencia y algo importante que es el contenido. Porque yo puedo hacer una compra millonaria, pero si no tengo un contenido, algo original. Y entonces, te quiero preguntar también el tema de ese contenido, el copy y el tema audiovisual. ¿Cuánto impacto tiene lo visual en el tema del marketing en las redes sociales? ¿Y cómo varía esto en cada plataforma? Por ejemplo, quizás en X es menor, en Instagram es mayor. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, mira, me parece que en Meta vamos a separarlo en dos partes. En Facebook más visual. Ok. Porque tienes mucho más espacio y no estás limitado a lo que puedes escribir. Los artes en Facebook, por ejemplo, si los vas testeando, los que menos información tienen escrito sobre el arte funcionan más, los que tienen el copy separado funcionan mejor normalmente. En Instagram, por ejemplo, el copy de abajo te sirve como SEO. Entonces, no solamente te ayuda a lo que tú estás pagando para empujar, sino te ayuda con SEO también para mostrarlo hasta donde debería estar. Entonces, tienes que tomar eso en cuenta también. También, vuelvo a lo mismo, en Facebook, en Instagram, en lo que es Meta, testear, testear, testear. TikTok es totalmente diferente. Cuando tú haces producto o contenido para TikTok, pagado, tienes que tenerlo en el sistema de TikTok, en el formato de TikTok. Tú no puedes simplemente agarrar lo que pusiste en Instagram en TikTok. ¿A veces funciona? No necesariamente funciona, porque la voz en TikTok es mucho más, menos elaborada que en Instagram. Entonces, los artes que tú uses en TikTok tienen que ser mucho más, vamos a decir, reales, ya estoy diciendo real porque no necesariamente es real, pero más reales, más espontáneos, menos editorial. Copien, copien, tomen nota, quiero decir, modelen, conducta exitosa. ¿Cuáles son las mejores prácticas para gestionar la reputación de una marca en las redes sociales? La pregunta que nos llega. Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer en cualquier red social que tú escojas, poner publicidad o estar presente, es que cuando tienes presencia en una red, tú tienes que estar constantemente contestando y hablándole a tu consumidor. Si hay una pregunta, contéstala, si hay un mensaje por DM, contéstalo. Sé lo más personal y lo más humano posible. Para mí eso es importantísimo que cuando la gente te empieza a seguir, tú tienes pocos seguidores, tienes 200, 500, 600 seguidores, cada persona que te siga, mándale un mensajito por DM de un videíto, gracias por seguirme, gracias por estar aquí, si tienes alguna pregunta déjame saber. En TikTok no puedes hacer eso, pero en TikTok también lo importante es poder contestar también cualquier duda, cualquier pregunta, lo más rápido posible. De manera que saben que hay un humano detrás de todo eso y no es simplemente contenido que alguien está votando para allá sin prestarle atención. Eso es lo más importante. Ok. ¿Cómo se puede adaptar una estrategia de marketing, esta me gusta mucho, en redes sociales para llegar a diferentes mercados internacionales? Que si estás produciendo, por ejemplo, si eres una compañía, vamos a decir Nike, que ya estamos hablando de palabras mayores. Nike tiene, el departamento que se ocupa de las redes sociales en Estados Unidos, después tiene un departamento que se ocupa de eso nada más en las naciones, perdón, en Inglaterra, uno que es en Italia y eso sucesivamente. Entonces, cada oficina hace su contenido, depende al idioma y la comunidad o el contexto del país. Si estamos hablando de una compañía que son cinco personas o con un presupuesto mucho más bajo, por ejemplo, lo importantísimo, lo más fácil de hacer es hacer contenido donde nadie habla nada, nadie dice nada. Todo es con gestos. Porque cualquier contenido donde la gente nada más comparte gestos son universales. Claro. Entonces, tú estás recortando el costo enormemente y le puedes llegar a quien sea en cualquier país. Esa es la magia de cuando uno quiere hacerlo chiquitico para el resto del mundo. Charles Chaplin. Ah, exactamente. Mira, la última pregunta por hoy. ¿Cuáles son las principales métricas que se deben seguir en las redes sociales y cómo se pueden interpretar para mejorar una estrategia de marketing digital? Bueno, como hablamos antes, yo creo que depende de lo que quieres lograr, depende de cuáles son tus metas de verdad, si tú quieres lo que es ventas, si quieres seguidores, depende de lo que tú quieras. Pero cada plataforma tiene su manera de compartirte todo lo que están midiendo. Repito, para mí lo más importante es cuánto tiempo la gente pasa viendo cada pieza de contenido. Ahora, tú también puedes medir cuánta conversión tiene cada pieza o cada pedazo de contenido que tú compartes. Cada programa te va a decir o cada red te va a decir cuánta gente te siguió gracias a este contenido, cuánta gente te compró algo gracias a este contenido o si por ejemplo en Instagram tú tienes el TikTok Shop o el Instagram Shop, te va a decir exactamente de dónde viene esa compra. Entonces, tú sabes si vino de algo pagado que tú hiciste o de un contenido que tú compartiste sin pagar. Y en ese caso, bueno, si tú lo que quieres es subir las ventas, eso lo puedes medir ahí perfectamente y puedes saber entonces qué contenido te está funcionando para convertirte en ventas y cuál no. entonces al conseguir el que te está de verdad generando ventas, tú dices, ok, ahora vamos a replicar esto de una manera que no sea igual y no se ve igual pero vamos a replicar qué fue lo que funcionó aquí. Sí, porque a veces uno tiene éxito o fracaso y no sabe por qué. Claro, por eso que yo... En ninguna de las dos circunstancias. Por eso que yo digo que uno debería tener entre 12 y 15 tipos de artes y productos andando para ver cuál funciona y cuál no. Entonces ahí vas descifrando cuál funciona y qué parte de cada uno que funciona, funciona. Bueno, por el día de hoy por el tema de tiempo no vamos a seguir en más preguntas pero hay cosas que quisiera adelantar, ¿no? Hay cosas que... Hay mucho interés en el tema de la tienda virtual y hay mucho interés en las métricas por las preguntas que estoy viendo y también en cuanto a los términos. Por ejemplo, tú hablaste de SEO, Search Engine, Optimization, hay muchos temas de eso. Les invito a que visiten nuestra cuenta de Instagram. Ahí tienen bastantes infografías relativas a ese tema. Pero deberíamos hacer otros programas relativos a estas cosas que van surgiendo porque esto es todo un tema. No, claro. Si tienes una tienda online, es decir, Shopify, todo eso va pegado uno a la otra. Exactamente. Pero el tema que quieren tener es cómo hacer todas las conexiones de esos cables y tubos para que al final se genere cash que moneticemos. Entonces, el tema de la monetización podría ser nuestro próximo programa de acuerdo a lo que estoy viendo aquí. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. A María Alexandra García por estar con nosotros, experta en digital marketing. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar, Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo aquí en Doral Voice. Les invito mañana a sintonizarnos de nuevo y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos.